Este 5 de septiembre a las 9 de la mañana en el Instituto Departamental de Bellas Artes, el gobierno departamental hará el lanzamiento de la estrategia de la Red de Innovación Social para la Paz del Valle del Cauca, dando apertura a un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Paz y Bellas Artes. El Valle del Cauca estamos tratando de la construcción de paz mediante la cultura, mediante el ejercicio de gestores de paz, mediante el trabajo en los territorios para buscar que lleguemos allá con el arte, con las víctimas del conflicto armado, con los reincorporados, con los actores violentos para que sigamos construyendo paz sobre la base de trabajar la gente y trabajar por el bien del Valle del Cauca. donde vamos a hacer un proceso de formación, de consolidación a esta red de gestión de paz del departamento, vamos a tener también un proceso de mediación artística por los diferentes municipios de nuestro departamento y vamos a tener una tercera línea que trabaja la promoción de derechos culturales a través de grupos artísticos y formación de públicos en el departamento. Estas estrategias que integran la cultura, el arte y la educación aportan a la construcción de mecanismos que fortalecen la resiliencia, la convivencia y la resolución de conflictos.